Hola amigos de YouTube, soy Guarantel80 y estamos aquí en Farming Simulator, que rico está esto Y venga, vamos a continuar con la serie... Uy, ¿hay huevos? ¿En serio? Si a ustedes os faltan el agua, o sea, el trigo Nada más que tenéis agua, bueno, si coméis de aquí del suelo también, ¿verdad? Hay un pollo muerto aquí, ¿eh? A una manguera, me hemos asustado Y hay un pollo muerto Un huevo, ¿en serio? ¿Un huevo? Y ponía ahí, espérate ¡Espérate! ¿Cómo? Un huevo ¿Dónde está? Oveja, gallina Huevo, transportado 58 Ah, vale, ¿en serio, tío? Bueno, pues nada, pues Después del fallo este que me dio Vamos a verlo aquí para que... ¿Dónde está la maquinaria? Después del fallo este que me dio En la parte del campo Número 12 Que por lo que se ve el campo número 12 está mal ¿Vale? Así que no se puede comprar el campo número 12 Pero digo, bueno, da igual Tenemos ahí los demás campos Y he comprado el campo de las patatas Así que vamos a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a comprarme la maquinaria Os dejaré ya el link con todos los mods ¿Vale? Pero no... O sea, estarán los mods que voy a utilizar No estarán todos O sea, lo voy a quitar Yo creo que era patata, ¿no? De lo que había allí, ¿no? Vamos a mirarlo Que no la vayamos a liar Porque era patata Seguro que es patata Tipo de producto Es el campo número este de aquí Magón Patata Vale, patata Mira, pues vamos a darle aquí Vamos a comprar Uy, a la P Vamos a comprar la máquina de las patatas Pero por mods Porque esta vale Cuatrocientas y pico Yo quiero La de los mods Que es esta ¡Wow! No tengo dinero Vale Tengo que salir un poquito Vamos a echar un poquito De mejunje Que tengo que ir un poquito Lo había dejado Como la otra vez Lo dejé vacío Pero como no he comprado Todo lo que he comprado igual O sea, yo he vendido la máquina Y sí que tengo aquí un poquito Que alguien me dijo a mí Que Que la partida estaba muy cheta Así en este mapa Estaba muy chetado No es que esté chetado Es que Yo como tengo el El mod de De los alquileres Yo no sé si lo he dicho Tengo ya memoria de EP Como tengo el mod de los remorques Pues Claro El tema está en que En que se puede Se puede alquilar O sea, el mod de los remorques El mod de los alquileres Se puede alquilar Las máquinas Y estoy fatal, ¿eh? Y eso que no he dormido en nada Vamos a pena Porque al tener el mod de los alquileres Pues me resulta Más fácil Por eso Alquilé la Al fin alquilé La La crone Y piqué todo el maíz Y lo eché aquí Si no, no No Podría echar hierba De luego Vamos a echar esto Deciros Deciros que El tema de los comentarios Vale Ahora iré mirando Es que no quiero que después Pegarme aquí Saludando Hola, saludos, saludos Porque si empiezo a saludar cada vídeo Como que al final Se vuelve esto como los directos Lo vamos a comprar Veis que nos quiere alquilar Lo compramos Y esto También Lo compramos Nos queda poco Pero bueno Y iremos metiendo Las demás máquinas Aquí está A ver Aquí está Es como el del DLC Pero Pero no es el DLC Te lo pillé En una página Rusa Me pillé este mod Y es como si fuera El El DLC este Que hay Vamos que es que Exactamente igual Tío Vámonos Vámonos A recoger patatas Bueno Y recogeremos patatas Y Y si eso para Meteré Dinerito Wow Esto se conduce como el culo A ver A ver Dirección flexible La i Vamos a cambiar Ahora Esta es la otra dirección Esto es que mueve la rueda Ahora vaya a ver Ahora mueve la rueda Veis Y no se mueve en plan Guzanito No me gusta Le damos la tecla De inicio Porque habéis preguntado Algunos Como se pone esta la rotativa Otra vez Lo respondo Alguien me comentó De que De que decía Que el Farming Se le quedaba Pillado Se le escuchaba La música Pero no se veía El farming Puede tener Me ha puesto El chaval encima De todo Que yo no sé De tutoriales Y todo Pero que por si acaso Sé yo ¿Cómo va el tema? Bueno Te explico Te explico Que voy malamente Ya Vamos a ir Para otro lado El tema Está en que Si tú A lo mejor A ti Mírate La configuración Del Del juego Porque a lo mejor Tienes Puesto la configuración Y coño Me están poniendo por detrás Tienes puesto La configuración De la resolución Que tu pantalla No lo permite Vale Yo te recomendaría Que los instalara Y los volvieras a instalar Pero O lo probaras En otro monitor Porque a lo mejor No se te O sea No es un televisor O algo Intenta engancharlo En un televisor De estos grandes A ver si te funca ahí Si te funciona Porque es que Ese es Vamos Yo lo que A mi me ha pasado Con juegos Y ha sido por el tema De que no me Me cogía la resolución Base Y me pasó Pero no con el Farm Un juego chungo Y tuve que coger De estos baratillos Y tuve que engancharlo En otra pantalla Y bajarle la resolución Del juego Y ya ponerle O subirle En este caso Fue subirle Le subí la resolución Y ya se veía bien Otra cosa Tengo que deciros La máquina La cortadora de césped Se engancha adelante No se engancha atrás Vale Es que yo la enganché En la parte de 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 detrás Y eso es para Ponerlo en la parte De adelante Bueno pues aquí tenemos El campo De las patatas Madre mía Que cosa más chula De máquina Vamos a darle A la V A la V no A ver Ah que primero Hay que desplegarla Vale Vamos a abrirla Madre mía Esto coge Aquí Los más grandes De patatas Vale Dirección Show info Active Si de leer Enfeccionada Cambiar Herramientas Selección herramientas Extender el tubo Vale Encender el A B Vamos al lío Vamos al ancho De trabajo Parece Exactamente Como la otra Tío Pero irá más rápido Vamos a ver Un poquito Esto De todo el rango Aquí No pero tío Pero tiene más Como que No sé Más distancia Como echar las patatas Dentro Tío que guapada ¿No? Que máquina Más patatiles Que chulada Tío Vamos a tirar Todas las patatitas Por aquí Vamos recogiendo Y Así voy Leyendo Algunos comentarios Vamos allá De verdad Es que Queréis por ejemplo Algunos me dicen Juan juega Euro Truck Juan juega Esto es lo total Pero es que me engancho Me pongo aquí en el farming Por ejemplo Y me pongo aquí a jugar Y me cago en la mano Y me engancha Que no vea Bueno Antonio Pero como se ponen las luces De arriba del carro Bueno pues dependiendo De los mods Por ejemplo aquí En este Por ejemplo si yo le doy A la F Que se encienden unas luces Si le doy otra vez Se encienden más luces Y si le doy otra vez Pues se enciende La de adelante Y la de atrás ¿Has visto o no? O sea Tiene tres posiciones Sería Una Dos Y tres O sea Tres veces tendría que darle Y A algunos Se le pulsa El teclado numérico Es que Dependiendo de cada De cada Cada mod José Sánchez Dice Juan A ver si Hacéis una serie Del mapa Delta del Euro Que es como Para cambiar un poco Vale Que se te diga que pasa Pero cambia Cambia Un amigo Un saludo Un saludo Tiaco Tío De momento No voy a cambiar El mapa Que estoy jugando a este Lo cambiaré Pero todavía no Guillermo Hola buenas Gracias a ti Por todo el trabajo Que hace Para entretenernos Tengo una versión Mejorada del mapa Sonoff Si te interesa Te lo paso Guillermo Pues de momento No tío No me pase el mapa Porque si no Me lo vas a pasar Y después no No lo voy a poder probar Porque voy a estar liado Con este Y no Y no lo voy a poder probar Pero vamos Ya cuando ya termine De la serie esta Pues ya Bueno Si quieres pasármelo Por Twitter Y Porque por Facebook No me doy cuenta Tío Pasármelo por Twitter Juan Hay algún mod Mod de tractores Landini Creo que no Yo tampoco Que contesto Concha Creo que yo tampoco Creo que no Pero vamos Si lo buscas por ahí A lo mejor lo habrá Emanuel Sierra Dice Gracias a ti Eres mejor Gracias a ti Tío María Noeli López Dice Juan Tu ordenador Cuanto te costó Los componentes Por cierto Como va bien El ETC2 El alto El ultra Va todo El perfecto El ordenador Como yo lo tengo puesto Ahora mismo Joder El ordenador Como lo tengo yo Ahora puesto Ahora mismo Pues Me va todo En calidad Muy 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 alta O sea que No tengo ningún Tipo de problema Con el Con el Euro Con ningún tipo De juego Vamos que Tira super bien Que pasa Que mi ordenador Me lo compre yo Por pieza ¿Vale? Me lo pillé yo Por pieza A poquito a poco Y hace un cuello De botella Yo lo puse Las características Por si alguien Lo veía Por alguna pieza Y tal Pero Nada Nada más que Por eso Tío Bueno Tía Pues es María John Anderson Dice Salúdame En tu próximo vídeo Ve John Yo te saludo Ahora tío Pero Un saludito Para ti Pero por favor No me pongáis Todo el tiempo Salúdame Salúdame Si queréis Preguntarme Vamos a aprovechar Para saludar Y todas esas cositas O sea Para saludar Digo yo Se acostumbré ya Para decir cualquier cosilla Cualquier duda Y así aprovechamos Y ya que estamos en el farming Pues lo hacemos Y mientras estamos aquí trabajando En el campo Danimonte Quiere jugar conmigo El Eurotrackar Y lo utilizo Y lo utilizo Las banderitas Nuevas Establecimiento También la actualización Y lo podemos ver En el multiplayer Perdón En el multiplayer Mola Mola Y así va Aún ahí Con el camión Tuneado La señora Aquí estamos un poco doblado O sea Un poco aquí Vamos echando para el lado Prefiero recortar por aquí Eh La secadora Es para ponerlo delante Del tractor Mira, mira, mira Alguien se ha dado cuenta Raúl Blanco Se ha dado cuenta Ya lo sé Raúl Dice Llevar una Una edificadora Detrás Sí, ya Si eso es lo que Me dijo a mí Guti Que fue el que me pasó En serio Guti fue el que me pasó Creo que fue Guti Guti Y estuvo también Este hombre Gorgomon Del grupo Y me dijo Guti Que era para ponerle La parte de atrás La edificadora O sea para Podría poner lo que era Cortar la hierba Que eso lo vamos a hacer Cortar la hierba Y ponerle la edificadora Detrás Y así Eh Voy haciendo dos cosas A la vez Mientras voy cortando La hierba La va volteando Eh Auto Vamos a ver Auto Sabes mod Guarda Autosabes mod Guarda automáticamente Cada cinco minutos Un saludo Saludos Ales Hernández Pues sí Eh No suelo tener fallos En el farming No me suele dar fallos Nunca me olvido También tampoco de grabar Eh O sea de guardar la partida Pero Eh Si hubiera guardado En cinco minutos Tú imagínate que hubiera Tampoco hice tanto O sea me enrollé mucho También Que eso es lo que Cuando vi el vídeo También dije yo Me cago en la nada Que me he enrollado ahí Y no Y no he hecho Tampoco tanto trabajo Que me hubiera gustado Eh Veros enseñaros más Como aquí Que guapo tío Se ven las marcas de las ruedas Fijaros en la parte de la izquierda Deja como unas marquitas Ahí en el suelo Wow Eh A ver si El césped De la casa Lo cortas igual Eh Akirara Akirara me ha dicho eso Vale Perdona No tengo casa O sea Yo No tengo césped En mi casa Por eso se denota Que lo corto mal ¿No? Es que si tuviera césped Seguro Seguro que lo cortaría mal Vale Vamos por aquí Joder tío Deja marcar toda la huella Tío Que guapo No pesa No pesa Cortar Las patatas Con Con esta máquina Tío Eh Esto es PC o Playstation 4 Es PC Es PC Esto es PC Frank Coix Entonces PC No Yo no De consola Ya hace ya mucho tiempo Que no juego a consola Eh Lo dejé atrás Las consolas Ya cuando vendí Mi volante O sea Cuando vendí La equipo Para Para comprarme El volante Que tengo Del Del G25 Edgar Zapata Dice Juan Eh ¿Por qué no juegas Farm? Uh Madre mía Eh Dice Juan ¿Por qué En el Farm Simulator 2013 Eh Las partidas Se guardan Las partidas Pero no Los vehículos Eso es porque Tienes un mod Que te está dando Por culo Y Y te está creando Conflicto Y entonces ¿Qué es lo que pasa? Que te Tienes que tener Algún mod Que te falle Tienes que ir probando Uno a uno Quitando Y más o menos A ver O tú viendo A ver Cuál es el último Que metiste Que a partir de ahí Que viste Que te dio ese problema Porque Eso es un mod Que te está Puteando Totalmente La partida Vamos Ya Me pasó a mí En la serie En En alguna serie Me pasó Vamos Que no es La primera vez No eres el primero Que le ha pasado ¿Sabes? Y bueno Y aquí va Un montón más De comentarios Madre mía Vamos a hacer una cosa Vamos a ver aquí Hay de Juan Decía lo de Porque Ah Lo de transportar Las máquinas Vale Sí Vale 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 Perdona No te entendí bien Marcelo Mazzetti Me ha hecho Me ha hecho emocionado Juan Antonio Cuando escuché Mi nombre por ti Gracias Marcelo Mazzetti Por nada Tío No te emociones Hombre Es de un tío Normal y corriente Un saludo Crime Me alegro Que estés mejor Gracias Tío Que en blog Un saludo De dos hermanas Un saludito Tío Para ti También A ver si nos vemos Por aquí Estás usando La rotativa La rotativa Al revés Lo que estaba utilizando Al revés Era la La cortadora De césped Tío Gracias por responderme Un saludo Un saludo a ti Adrián Buen vídeo Muy entretenido Mira Le está entreteniendo A Franco Romero Le está entreteniendo Mucho La serie Que es un saludito A la Argentina Excelente vídeo Desde la República Dominicana Para Wilmer Era un crack Saluda A mí Me encanta El Farming Darío Vas a subir Vídeo De Farming 2017 Pues mira Cuando lo tenga En mis manos Yo creo que El primero Que me subí Dio Ese yo No pero El primero El primero No pero Seguro que El primero Que 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 Escolla Que yo La otra vez Me quedé hasta Me acuerdo yo Que fue hasta La una A las dos De la madrugada Hasta Madre mía Ya Vamos a ir por El otro vehículo Me quedé hasta La Me acuerdo yo Hasta las dos De la madrugada Vamos a encender Esto Vamos a quitar La mierda De Ahí va Vamos a coger Nostro Y nos vamos A ir A coger Remor Que está Aquí En este lado Creo que Fui uno De 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 Los De los Primeros En jugar Del grupo Porque Me dejaron Una Que Y Estuvimos jugando Uno de los Primeros Vamos a Hacer Directo Y todo Enseñándolo Eh Gustarme Pues No sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como va Como va La cosa Si Si al final Pues Si al final Como va a hacer Porque No sé Es que Siempre Estamos Lo mismo Con lo mismo Con el Farming Simulator 2017 ¿Qué piensas? ¿Qué Qué te parece? Pues Tío Me parece Que Que Como no Se espabilen Le van Van a venir Otra empresa Como es El Padre Mío Vamos a Por ahí El Caster Encore Joder Macho Un poquito Respeto Desgraciado El Caster Encore Que Es un Ya lo He dicho Varias Veces Es un Simulador También Como el Farming Pero ¿Dónde vas Juan? No te vayas Para esa Máquina Tenemos que ir Para atrás Esperemos Que no Venga Ningún Vehículo Es Como un Farming Pero Lo están Haciendo Creo Que Los Chavales Se lo Están Currando Más Y Están Poniendo El Sistema Este De De Que El Terreno Sea Desigual Como Por ejemplo En este Mapa Pero Más En plan Bestia Este Mapa Has visto Cuenta Que Cuando Pisa El Fango Mira Las Ruedas De Este Vehículo Se queda Marcar En este Terreno Vale Vamos a darle Aquí a la O Vamos Vamos a echar Aquí Las Patatukes Aquí No van a Cabez Todas Madre Mía Cómo Echa Estos Patatas Vamos a Repartirlos Palante Tío Qué Qué Textura Más Guapa Se ve Como Sólido Habéis visto No Tío Estoy quedando Flipado Con esta Mod Estáis Deseando Ahora Tenerlo Todo El Mod Este Vale Vamos a hacer Una cosa Vamos a darle Aquí a Jimmy En Modo Automático Vamos a decirle Que aquí Arrededor Capo Irregular Y le damos Caña A ver Dónde Tira Hay que Vaya Cortando Patatuki Jimmy Nosotros Vamos a Coger Y Vamos a Hacer Una Cosa Vamos a Ver Cuánto Eso Qué Tío Para Comprar Caca Tengo que ir Mirándolo Todo Hay que Mirarlo Todo Ya Por eso Quiero ir Desbloqueando Cosita Vamos a Meternos Aquí En Los De Las Vacas ¿Por qué? Porque nos va a Interesar Nos van a Interesar Creo que Me Sartó Una Demanda No sé Si Era De Patata O Que Es Lo Que Era Pero No Me Importa Ahora Mismo La Demanda Vamos A ver Este Lado De Aquí Que Es Donde Están Los Cerditos Aquí Estarían Los Cerditos Y Aquí En Este Lazo Los Terneros Así Que Vamos A Ir Comprando Ya Las Cosas De Por Aquí Supuestamente Estaban La Máquina De Las Patatas Vamos A Darles A La C Son 64 Voy A Hacer Una Cosa Voy A Ganar Dinero De Todo Que Pueda A ver Todo lo que puedo ganar Con esto Ya Con este Montoncito Que me Queda Vale Ya he echado Cerca De Tengo 155 Mil Tengo El otro Bunker No sé Si A ver Lo que nos Da basto Le damos A la C Y Tenemos Aquí Nuestra Maquinita Que Esto Es Para Vale Esto Es Para Echar La Patata Para Cocerla Me Mola Me Mola Pero Aquí Esto No Vamos A Echarlo Con El Remorque Esto Hay Que Echarlo Con Con Palas Y Ese Silo Tío Que Que Merda Es Tío Esto Aquí No Me Va A Zartar Porque Hay que echarlo O sea Hay que echarlo Por aquí Pero Creo que Con El Remorque Había Había Que echarlo Con pala Pero Vamos a Probar Vamos a Probar Si Si Vale Si Vale Ya lo Que Nos Faltaría Aquí Sería Echarle Vale Ya no Acabe Más Sería Echarle Vamos a Echar Las patatas Aquí En este Lado Que Tenemos Aquí Un Armacen AQ Sería Echar Ahí El El Tema De ¿Me saldrá O no Juan? Vamos a tener Que buscar Una máquina De esta Con pala Tío ¿Cómo que patata Aquí no sirve? Ah Porque Esas son Las patatas Cocidas Vale 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 Pero 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 Lo podemos Echar Aquí Viste Aquí Lo podemos Echar ¿No? Porque Esto ¿Qué es Tío? Pero ¿Esto Qué es Esto Tío? Esto Está Cerrado Es que Es muy Raro Vamos a Comprar Y aprovechamos Que Aquí Esto Está Recogiendo Vamos Vamos a Comprar Esto Vale 15.000 Uh ¿Esto Qué es Tío? ¿En serio? Esto Qué mierda Es Tío Ah Esto Era Para Echar La patata Y que Salían Los palés Aquí Tío Para Sacarlo En palés Me parece Tío Esto Era Para Sacarla La patata En palés Vale Perfecto Esto Es un Búnker Es que Atrae Un Búnker O Qué O Qué Pasa Aquí Esto Qué Nivel De Llenado Si Esto Es un Búnker Para Censilaje Me parece Muy Bien Y Esto Qué A ver Voy Estoraje 132.000 Me Cago En la Leche 132.000 Soy capaz De De darle Caña Y Vender Un Poco Más Y Sacarme Este De esta Parte De aquí Tío Que Es lo Que Me Farta Voy a vender Un poco Más Pues Ya tengo Los 138.000 Me da cuenta Que tengo Una demanda De patata Creo que hay Así que Creo que Venderemos Las patatas Vamos a darle Aquí a la C Que hemos Comprado Desar Que porraje es el producto o sea que aquí ando por error we are barley ahora no sé que aquí pone esto que es para echarle como encilaje no pero esto habrá que probarlo que lo probaré yo a ver cómo va la cosa voy a cortar aquí el vídeo vale estoy echando aquí este poquito que me queda aquí y bueno pues nada pues espero que le guste el gameplay que lo botéis voy a hacer una cosa voy a vender la patata que me vaya dando aquí vale y eso lo vamos a hacer por aquí necesitamos más ahí necesitamos más cositas para echarle y dentro voy a ver este hombre que está que está liando tío en serio que están liando tío pero que se tuviera la etiqueta ya bueno pues pero me gusta lo que emplee yo sé que iré grabando vale el siguiente capítulo porque ya que esté aquí y nada espero que otra gameplay que lo botéis y ya nos veremos en el siguiente capítulo de farming simulator me está entrando mamá no 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 no